Música Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida Qué bonita es la gardenia, qué delicia es su perfume si se siembra y se cultiva Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida Qué bonita es la gardenia, qué delicia es su perfume si se siembra y se cultiva Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella pero con largas espinas Que mientras más la regué más profunda fue la herida Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella pero con largas espinas Que mientras más la regué más profunda fue la herida Música Música ¿De qué vale recordar si no hay más que cicatrices? Fue igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces ¿De qué vale recordar si no hay más que cicatrices? Fue igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces Todo se fue con las olas Todo se fue con las olas No llegué a sentirme triste amor A primera vista para mí creo que no existe Todo fue una pesadilla no importa cuánto la quise Música 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 Música